Hay modificaciones y atención de Falcao. Viene Falcao García en el equipo colombiano. Viene Radamel Falcao de un presente notable frente a Bravo. Le ha marcado seis goles, tres con la selección, tres con el Atlético de Madrid. Falcao García y hay en la tribuna un caluroso recibimiento para el jugador colombiano. La bienvenida al ídolo, le están dando. Y más en un momento donde se necesita experiencia, ¿no? Se necesita esa capacidad que tiene que dar el jugador que no solamente tiene talento sino que tiene experiencia para en el desarrollo del partido, la definición del partido, tenga esa capacidad para resolver. Y mire acá, no sé si nuestras cámaras lo pueden tomar, pero inmediatamente vieron a Falcao García. Empezó la conferencia entre los zagueros chilenos. Empezaron a hablar, mirando de reojo a Falcao García. Empezaron a hablar seguramente sobre las características y la transformación que pueda tener Colombia en materia de ataque con la presencia del 9 del Mónaco. Sí, y eventualmente también quién es el que lo va a marcar en las pelotas paradas, ¿no? Que de pronto a lo mejor el que marcaba a Borca va a ser el que tenga que marcar a Falcao. Sí, todavía no se ha podido pillar la plaqueta del hombre que sale. Yo me estoy anticipando. No, señor, todavía no, porque el resto del equipo está en el vestuario. Pero la gente está... Oigan, oigan. Escuchemos. Sí, no, aquí hay dos cosas. Lo que dice Javier Fernández, ¿es presión o termina siendo... No, 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 que sea motivación. ¿Termina siendo un empujón o termina siendo una presión? Claro, claro.